¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sarnos Gamer y a un nuevo vídeo de Alan Wake en el que estamos camino a la sala iluminada nos está esperando allí la señora Cynthia que trabajó con Thomas Zane o estuvo allí ayudándole a intentar revertirlo de la oscuridad y nos hemos encontrado, hemos encontrado después del accidente de helicóptero a Sarah y Barry y vamos con ellos de camino allí antes de empezar quiero agradeceros no te vayas Sarah, esperame un segundo quiero agradecer antes de empezar quiero agradeceros que estéis ahí como todos los días y recordaros que si queréis apoyarme y que esto siga creciendo para poder hacer más cosas tenéis que dejarme un like, suscribiros y compartirlo en redes sociales en la descripción tenéis mi Twitter, mi Twitch y el canal principal donde hago vídeos martes y jueves a las 7 y cuarto los martes noticias, los jueves, análisis aquí todos los días a las 6 y cuarto, 2 y cuarto si hay 2 series 8 y cuarto si hay 3 series y nada, ahí también tenéis mis enlaces de afiliado por si queréis comprar algo a través de esos enlaces a mí me ayudará y nos costará un céntimo más vamos allá Barry, a ver si te saco el bofio ¿qué es el bofio? el bofio, el bofio no me acuerdo lo que era el bofio uy, que viene gente, vamos vale caminemos ¿dónde? nada se mueve de esa forma, es imposible no, está solo por una parte lo estoy viendo estoy recargando la linterna ya está, que no es para tanto, hombre tranquilos y con estos ya había peleado yo pero si nos ponemos en triángulo con las linternas cada uno para un lado lo hacemos antes no me digas será que estás cagado descansemos un rato, ¿vale? hoy aquí corremos peligro The Taken el elegido está Fiat with darkness está tocado por la oscuridad, quizá eso que andaban diciendo antes voy a coger primero cosas muy bien llamao vale contenidos más ¿dónde hay más? ya te digo quita en medio barrio que tengo que meter un tiro, hombre voy a coger este café que veo que lo van a necesitar mira, ahí hay un tipo y aquí hay otro tipo aquí está ¡Vale! ¡Vamos! entra, Sara y el foco que había aquí ahí sí que casi hemos llegado hay una entrada a la presa arriba ¿cuál es el plan, güey? bueno, Weaver está loca pero tiene algo que dejó Zane algo que arreglará esto ¡Dios! ¿no podrías escatimar más detalles? Toma, Zane ¿en serio? como si me dijiste que está en ti no, Tom existió de verdad pero se escribió para no aparecer para que nadie le recordase curioso mira cuánto luz hay ahí vale ¿qué más hay por aquí? hay un botón ahí que abre la puerta vale, ¿dónde estáis? ah, vale ya venís pues nada ah, mantel muy bien mierda ¿y cómo subo? ¿por dónde subo yo aquí? ah, por ahí vale joder colega ese también, ¿no? vale o sea, ahora me va a tocar pelear con con cosas, ¿no? sí me va a tocar pelear con cosas vale, por aquí voy a poder pasar guay venga hojita la caza de zapatos de Zane oh, mira muy listo muy listo ¿y qué habrán en la caja de zapatos? no se sabe no se sabe joder ¿cómo te guían? qué bueno el diseño de niveles de este juego es espectacular no es por nada, ¿eh? eh, vale que bien chupi ole venga oh, bar a ver qué demonios colega han venido 40 millones de pájaros a la vez a ver devuelve el runlet vale, ha pintado por varios sitios por si por si no podéis entrar por uno que entráis por otro muy bien mira un foco joder jajaja jajaja a ver foco ¿dónde estás? jajaja 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 Ese me da más. No hay nadie aquí, ¿no? ¿Qué más queda por ahí? Queda ese de ahí. 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 Ya no tendré que hacerlo más. Queda ese de ahí. 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 ¡No! Muy fuerte colega. ¡Alan Wake es una creación del pavo este! ¡Qué fuerte colega! ¡Espectacular! Madre mía Que fuerte Si sigo escribiendo como quiere La presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un rey de terror No sobrevivirá a nadie Usted conocía a Saint Thomas Saint Usted es la señora de la luz de la canción Dejó algo para ayudarme El chasqueador Pensada en ello Sentado a la orilla de Coldron Lake Con el chasqueador en la mano Respiro profundamente Y se sumergió Ahora puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Bueno, me imagino que será el último capítulo Nueva York, hace dos años Madre mía Que fuerte Que heavy Que brequeo Que vaya Huaca Vaya Vaya giro de la trama Vaya puto giro de la trama En uno de mis mejores ataques de autoengaño Jure que dejaría de beber Encima Alcohólico Las gafas de sol Hicieron el mundo más soportable Así podía abrir los ojos Sin sentirme Como un vampiro Bajo el sol No estaba seguro De poder salir Sin analgésicos Tómate un Aspirina Madre mía Madre mía Son unas gafas Nada oscuras Así que te hacen rápido efecto Las cosas estas Tenía un mensaje En el contestador Vale Antes de leerlo Me vas a permitir Que mire Si tengo Algún café Por aquí Por algún sitio No se para que son los cafés La verdad Imagino que me lo dirán Cuando termine el juego Supongo que me lo dirán Cuando termine el juego Es que tiene un piso chulo Pequeño Pero chulo Bueno, pequeño No está nada mal ¿Aún sigues dormido? Arriba En marcha Deberías tener tu entrevista En el tivo Salvo que Alice Estuviera demasiado cabreada Para grabarla Me ha llamado antes Y casi me come Sé que nos pasamos Un poco anoche Pero estas fiestas Son parte del negocio Miral Te digo esto como amigo Alice No te hace ningún favor Al intentar controlar tu vida ¿Vale? Hablamos luego No olvides de ver el programa Vale Pues ver el programa ¿Dónde está la tele? Aquí No se ve nada Madre de Dios Madre de Dios Que mal se ve Gracias Tenemos un gran programa Para esta noche He estado charlando Con Alan Wake Escritor de gran éxito Que mal se ve Nueva novela Nueva novela De Sadden's Top Sí Gran libro Comprenlo No, no Sí que es un gran libro Mira Que se ve franco ¿Es buena idea? No Pero lo seré De todas formas Tengo gente Que me informa Sobre los libros Yo estoy muy ocupado Pero este Me lo he leído entero Soy un gran admirador Tuyo Vaya Gracias Siento desvelar algo A aquellos Que aún no se lo han leído Que según las cifras De ventas Deben de ser unas Dos personas Pero tu último libro Habla de la muerte Del protagonista Alex Casey El duro detective De Nueva York Muchos han puesto El grito en el cielo ¿Por qué demonios Has matado a Casey? ¿En qué diablos Pensabas? ¿Eh? Ya era hora En serio Siete años Y seis libros Es mucho tiempo Era un personaje Muy deprimente Para tantas horas De trabajo Ha estado bien Pero ya es hora De explorar Otras cosas El siguiente Será un adiós A todo lo anterior Cabrón egoísta Siempre pensando En ti mismo Sí que nos has Entretendido mucho Vale Ahora que lo mencionas El Shishi Era un tipo deprimente Nunca tuvo Mucha suerte Con su vida sentimental Se amata a su personaje Principal y se queda Sin ideas ¿Qué va? Las mujeres de Casey Siempre mueren Cuando están con él Casey giraba En torno a su dolor No, nada autobiográfico La verdad Estoy felizmente casado Mi mujer Es mi musa Enhorabuena Me alegro por ti ¿Y cómo te ha ido En la gira promocional? Bien Genial Pero debo decir Que me alegro De volver a Nueva York Últimamente Ha salido mucho En las noticias Muchas fiestas Qué largo es este vídeo Por Dios Te peleaste Con aquel paparazzi Bueno Ese tío Me estaba acosando Perdí los estribos Sé que no estuvo bien Eres famoso Por tu mal genio También he escrito Varias novelas Tu última novela Se llama The Sudden Stop Y ya está la venta En librerías Comprenla ya Eso va por esos dos Que aún no la tienen Damas y caballeros Esto ha sido todo Por esta noche Quisiera dar las gracias A todos nuestros invitados De la tarde Alan Wake Sam Lake Pone esa mueca Para el público Otra vez Sam Ahí está Gracias a todos Y buenas noches Por lo menos Había sido divertido Quizá podrías Oco en la Hola ¿Qué es la turista? No dije ninguna estupidez Si es lo que te preocupa ¿Vas a empezar Con la monserga De la bebida? ¿Sabes? Mejor vuelve a la cama Alan Ey Que yo he entrado por esta ¿Qué? ¿Ya ni siquiera me hablas? Bueno Esta mañana Estaba enfadada Porque dijiste Que volverías a medianoche Y apareciste A las 7 de la mañana Y bastante conmigo Ya se me ha pasado ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos Oh cariño Ya casi ha terminado ¿Verdad? Podremos volver a la vida normal Y podrás volver a escribir Lo siento cariño Dos años sin escribir No piensas con claridad Ve a ducharte Y vuelve a la cama Sí Tienes razón cielo Lo siento Cuando acabe todo Nos iremos juntos De vacaciones Los dos solos A buscar Algo de paz Y tranquilidad Pero no se fueron Sino que se quedó Pensando en qué escribir Y sin poder escribir nada Entonces se va de vacaciones Cuando ya por fin Decide irse Para Intentar Alguna idea Que adoren a la llave De la cabaña Debía volver a Coldroll Lake Para salvar a Alice Vale ¿Y ahora cómo vuelves amigo? Eso solo va a funcionar Debajo del lago Volveré a la lago Para poner fin a esto Voy a escribir Al final del manuscrito En mis propios términos Para que todo Vuelva a estar bien ¿Por qué no puedes Escribirlo aquí? La última página Está en la máquina De escribir Y debo leerla primero Todo tiene que encajar Sein intentó hacerlo De cualquier manera Y acabó mal Vale Cuando estemos listos Al final todo es un sueño Lo siento Sarah Pero tengo que hacer esto solo Barry Coge su arma Señora Weaver Cierre la puerta Cuando me vaya Vale Buena suerte Al Hasta luego Pues nada Nos vamos a pegar con No pero coge la linterna gorda Y hacía calor Había encendido el chasteador ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensar Debía aprovechar La luz del día Para llegar al lago En la página de Sein Yo estaba de pie Junto a la orilla De Coldron Lake A punto de usar el chasqueador Hacia allí Me dirigía Pero coge la linterna gorda No la pequeña Idiota Y de día No ha pasado nada Está todo el mundo bien Madre de Dios Solo De día De día Rodeado por la belleza La publicidad La publicidad que hay en este juego Así Como oculta Es como que Como que no está nada oculta Joder En la tele del hospital De De la clínica Te sacan un anuncio de Berizon Directamente O sea Es que es lo chornoso Colega A ver Que no importa Pero no afecta La jugabilidad Pero joder No sé Un poco más Un poco menos Arisco Podría Deberían ser Un poco menos ariscos Ay Dios Mío Bueno Pues este día Aquí hay algo Que hacer No Pues nada Sigamos A ver ¿Qué es esto? Ay la cámara Por Dios Aquí hay algo Que hacer Me sorprende Que dejen tanto hueco Para nada ¿No? Si me voy por allá Que no sé Si tengo que ir por ahí O no Todos estos sitios He pasado ya Mira Mira tú Por aquí voy a Control on link No sé Se me hace raro Pero igual sí Quién sabe Igual por aquí Ya he estado Uy va Dengala Y granada Muy bien Y Y ya está No hay más aquí Vale Pues nada Bueno Al menos mando La escopeta de caza Que no sé Joder Yo tenía Todas las armas Y todo Y vuelvo a no tener nada Este tío es gilipollas O sea No puedo llamarlo De otra forma Ya no es que pierda Las cosas Es que las deja Él directamente Es muy absurdo O sea Una de las pocas Pegas que tiene Este juego Que te quitan Las armas Porque sí Vamos Yo me veo En esa situación Y no se me cae La escopeta Vamos Ni que me maten Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Oye La vida es así Ahí va Tengo que pasar por ahí Vale Pero antes Hay que mirar Qué cosas hay por aquí En cada sitio De estos Habrá Balas Por lo menos Y un café Y un café Hombre Por supuesto ¿No hay una sola bala aquí? ¿En serio? Qué demonios Opa ¿Puedo bajar por ahí? Se me hace raro Se me hace raro Que te dejen En este sitio Tan abierto Para Nada Coger un café Y poco más Vamos ¿What? Pues esto Vale La linterna Idiota ¿Dónde te la has dejado? Que no es por nada Pero deberías llevar Una linterna ¿Ala? Sí ¿Qué? ¿Ala? ¿De repente Tengo la linterna otra vez? Que vas a matar a mi mujer Porque es de noche Ahora de repente Otra vez ¿Qué demonios? Dale al cliqueador ese Campeón Para que se haga de día Anda ¿Se ha hecho de noche Otra vez? ¿Qué ha pasado Con las horas del día? La presencia oscura Intenta detener a Alan Wake Joder Hay cuatro páginas Que tengo que coger En dificultad alta ¿En serio? Me jodas La presencia oscura La presencia oscura Había renunciado ya A capturar al escritor Eso no me gusta Eso no me gusta Es el final que deseaba Sabía demasiado Era demasiado fuerte Y llevaba el arma Que había dejado Thomas Sein Algo con lo que podía herirla Ahora La oscuridad Trataba de impedir Por todos los medios Que el novelista Pudiese llegar a Coldro Lake Y al lugar oscuro Del que había salido No me gusta Nada Que Que haya Estas páginas Que solo se puedan coger En el modo dificultad Pesadillas Una forma de obligarte A rejugar el juego completo Para conocer la historia entera No debería ser así No deberían hacer eso Eso es una cosa Que no me gusta Pero bueno Mira, al menos me han dejado La linterna gorda Vale, pues nada Conduciremos Aunque ahora ya no pararemos Tan alegremente ¿Verdad? A ver cuánta gente Me sale por el camino Otro coche Otro coche Vale Muy bien Mira, a ese de ahí A ese de ahí Venga, venid Ay, parece una persona Eso Esto está cerrado Así que hay que venir por aquí Y meterme aquí ¿Y esto qué es? No sé Pero vamos a mirar Que ahí hay algo Para coger cosas Vale Pilas y revolver Muy bien Tengo pocas cosas, eh Necesito balas De algún tipo Un motel Por la firma que hay En el registro del motel El agente Nightingale Se alojó ahí En la habitación 2 Pues vamos a ver Mira un termo Vamos a ver la habitación 2 Información general Todas las reservas Requieren el depósito De una fianza De 100 dólares No se aceptan cheques Aceptamos las principales Tarjetas de crédito Y débito Las habitaciones Se abandonarán A las 10 de la mañana No se permite música Ruidosa Ni animales Un vehículo por habitación Solo los huéspedes Podrán usar Las instalaciones No se permiten visitas Pasadas a las 9 Sin excepción Esperamos que disfrute Su estancia Descuentos para veteranos Y para la tercera edad Vale Habitación 2 Hemos quedado ¿No? Uy Jo No sé A ver Solo tengo sitio Escopeta No Me quedo con el fusil De caza Cambia 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 Se arma Pero ya Vamos Lo que me faltaba Vale Habitación 2 ¿Cuál es la 2? O ala Obviamente Se trataba De la habitación En la que Nightingale Se había alojado Cuando no me acosaba Madre mía Está llena de fotos De todo el mundo Tiradas por el suelo Uy Granadas de iluminación Muy bien ¿Para qué tienes tú Granadas de iluminación Campeón? Cuídale tus compañeros Casi me pillas ¿Quién me ha dado? ¿Tú? ¿En serio? Ni una Vale ¿Y ahora qué? ¿Vengo por aquí? ¿Salto? ¿Para? ¿Para qué? No sé Vamos a coger el coche Bueno A ver hasta dónde llegamos Vale Por ahí está cerrado Habrá que ir al puente Supongo Conduzco muy mal En este juego Me voy a meter aquí En el foco Venga Corre Au ¿Se puede saber qué hacéis? Venga afuera Pedorros Vale Pues con mis ocho tiros Bueno al menos Llevo seis granadas Algo es algo Algo es algo ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Mierda Mierda ¿Alguien más? Sí Ahí estás ¿Alguien más? ¿Qué coño es aquello? Es como un demonio Qué fuerte No, no Que te caes Que te caes Idiota ¿Algo más? ¿Que esté vivo? ¿Algo más? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Voy a tener cuidado Con las placas Estas que se mueven Uh Fuck ¿Dónde está? Ahí ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Uf Vale Muy bien Pues ahora ya sé Lo que tengo que hacer Andar con mucho cuidado ¿Verdad? Ay Dios mío Qué calvario Vale Vale Muy bien Muy bien Vale De diablos Vale Mejor ¿Quién más? ¿Aquí? ¿Nadie más? Vale Ahora le tocan A la rueda Y el Vale ¿Algo más? No, ¿verdad? Vale Venga Poquito a poco A ver si cruzamos Ahora la nevera Vale Muy bien Está la cosa muy bien Y ahora El gordo Vamos a comernos una pila Ahí le damos a todo Joder Maravilloso Mierder Hostia Casi me tira Tú Vale ¿Alguno más? ¿Este quizá? Joder Es una excavadora De esas Muy bien Ya verás tú La excavadora Ábrete Pasa entre los Walters Ahí está Ahí la excavadora Estaba clarinete Estaba clarinete What? Ah, vale Este Estaba Pero vamos Clarisísimo Que la excavadora Iba a ser una de las De los poltergeist Bueno, pues ya está Ahora puedo coger el coche ¿Verdad? Muy bien Pues Vamos a A salir de la luz Que no se ve un pimiento Aquí Vamos a dejarlo por aquí En este capítulo Continuaremos en el siguiente Veo Dos allí al fondo Que ya me están esperando Y en el siguiente capítulo Iremos a por ellos Muy fuerte Si os está gustando Lo que está siendo El gran final De Alan Way Que estamos yendo Hacia Calturón Lake Buscando el final del juego Pues dejadme un like Suscribiros Y compartidlo en redes sociales En la descripción Tenéis mis otras redes sociales En donde podéis también seguirme Os recuerdo En el canal principal Que está en la descripción En el enlace Martes Vídeos de noticias Jueves Vídeos Analizando algún videojuego Esto es a las 7 y cuarto Y aquí todos los días 6 y cuarto Si hay dos series Dos y cuarto Si hay tres series Ocho y cuarto No hay forma de perdérselo Así que Ahí os espero En todos los En todos los vídeos Que voy subiendo Ha sido un placer Teneros aquí Y os espero En el siguiente capítulo De la serie Sed buenos Nos vemos gente